En este vídeo vamos a hablar de cómo funcionan las hipopresivas. Para ello vamos a usar una metáfora. Imagina que tienes una casa que, como todas las casas, tienen suelo, techo y ventanas. Está amueblada con algunos muebles realmente altos y otros normales. Entonces, un día, el techo, por alguna razón inexplicable, empieza a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Y los muebles más altos empiezan a presionar contra el suelo que empieza a ceder. De ese techo que va bajando y ese suelo que cede un poco, pero no del todo, que todos los muebles, sobre todo los altos, empiezan como a agolparse para salir por las ventanas. Y es cuando el propietario de la vivienda dice, bueno, pero es que esas ventanas no cierran lo suficientemente bien como para contener esos muebles que están dentro de la casa. Y aunque la presión viene por todas partes, lo primero y lo más llamativo es cómo salen los muebles por la ventana. Así que el propietario decide llamar a alguien que arregle las ventanas. Hasta que las cosas se complican aún más y como el suelo se está resquebrajando, empieza a desprenderse la casa del vecino de abajo. ¿Y cuál sería la solución? Pues todos lo sabemos. Volver a levantar el techo a su lugar, porque entonces el suelo no recibiría ninguna presión y los muebles no saldrían por la ventana. Y eso es lo que hace la gimnasia hipopresiva. Levanta el techo, quita la presión sobre el suelo y las ventanas. Y todo vuelve a su lugar. ¿Y esto cómo lo hace? Pues ahora lo vamos a explicar. Te presento tus pulmones. Tus pulmones son esos globos rojos. El diafragma es el principal músculo de la respiración, que es el globo amarillo. Y luego la caja torácica, las costillas, son la botella. Y como veréis, cuando tiramos del diafragma como si fuera una ventosa, la diferencia de presión que hay dentro de la botella con la que hay fuera en la habitación, hace que el aire entre y los pulmones, que son los globos rojos, se hinchen. Entonces en la gimnasia hipopresiva, en la gimnasia hipopresiva usamos la ventosa al revés. Vamos a verlo ahora como en un cuerpo más real. Como veis, el diafragma es un músculo y parece como una loncha de queso derretido. Está derretido como apoyado encima del estómago y de liga. Cuando se va poniendo más y más contraído, más y más contraído, es el techo del que hemos hablado antes. Empieza a comprimir los órganos hacia abajo y es el suelo pélvico que a veces cede. Aunque lo primero que empieza a dar síntomas es la pared abdominal. Como el diafragma baja hacia abajo, el suelo pélvico suele resistir un poco. Y la única vía por donde tienen escape los órganos es hacia adelante, que eran las ventanas. Entonces nos empeñamos en Occidente en cerrar las ventanas, cerrar las ventanas, cerrar las ventanas, hacer abdominales, abdominales, abdominales. Y lo único que ocurre es que cada vez hay más presión y finalmente el que cede es el suelo. Por eso hacer gimnasia hipopresiva funciona fenomenal. Ese es el secreto de la gimnasia hipopresiva. Produce un estiramiento del músculo diafragma, lo cual evita que esté tenso y se produzca todo esto en cadena. Tú vuelves a estar en tu casa tranquilo, con el techo en su lugar, el suelo bien estable y tus muebles dentro. Y además no tienes que llamar al chico de las ventanas nunca más. Es decir que nunca más tras que sea abdominales. Devolverle el equilibrio a tu cuerpo te va a dar muchos beneficios. Un diafragma elástico es un diafragma que aporta más oxígeno a tu cuerpo y te da un mayor rendimiento deportivo. Un diafragma elástico mantiene los órganos sanos y permite el movimiento peristáltico, con lo que recuperas tu regularidad intestinal. No hay escapes, tengas la edad que tengas. Tu figura es como tú quieres, reduce tu cintura, mejora tu postura. Y otros detalles un poco más íntimos que solo descubrirás cuando practiques la gimnasia hipopresiva.